No quiero que me contestes esta carta Después de que tú la leas, puedes romperla La escribo para decirte lo que mi labio Por mucho tiempo callaron tantos arabios No quiero que me contestes esta carta No quiero saber ya nada de tu vida Si cuando vivimos juntos no te importaba Hoy soy para ti tal vez menos que nada No quiero saber de ti, no espero contestación Si tienes un nuevo amor, ojalá y que seas feliz El tiempo te enseñará mil cosas que hay que aprender Pues no puedes engañar por costumbre o por placer No quiero que me contestes esta carta 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 No quiero que me contestes esta carta